Bueno, principalmente que vean estas festividades como algo familiar, que deben de disfrutarlo en familia, que deben evitar las situaciones que pongan en riesgo su vida, evitar consumir alcohol en exceso, evitar utilizar pirotecnia, sobre todo a los niños, para evitar cualquier accidente. Que tengan mucho cuidado si es que van a salir a algún lugar de vacaciones, que resguarden adecuadamente sus viviendas.